Madison 111 presenta Pedro García de la Garza, ingeniero industrial de profesión, empresario, director general de Grupo Expomex. Cuando yo sea grande, toma uno. Cuando yo era niño, yo pensaba cuando sea grande voy a ser alguna empresa que pudiera ensamblar productos, ensamblar cosas. Yo estudié al principio, los primeros 13 años en Linares, un pueblo muy pequeño de 50.000 habitantes. Y ahí me formé con un tío que me ayudaba mucho a dibujar. Y empezamos a dibujar algunos productos y luego tratamos de ensamblarlos o hacer algunas manualidades. Y eso me gustaba mucho. Cuando estaba en la prepa, yo siempre tenía la inquietud por estudiar ingeniería, porque siempre me había gustado las matemáticas, la ingeniería, los dibujos, los planos. De hecho, cuando salí a Estados Unidos a estudiar inglés, me enfermé y papá había gastado mucho dinero y tuvimos que regresar ya enfermo y entré a la Universidad de Nuevo León porque no había mucho recurso. Y entonces, al entrar a la Universidad de Nuevo León, la carrera que escogí en ese momento fue ingeniero civil porque me gustaban los dibujos, me gustaban los planos y todo esto. Pero cuando ya vi que había mucha huelga y había mucho problema, entonces decidió papá que entrara al Tecnológico de Monterrey. Cuando estaba estudiando ya en el Tecnológico de Monterrey, la carrera DIMA me dio la inquietud por trabajar para poder juntar dinero y poder ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Estuve en la fundidora Monterrey, ahí estuve año y medio, al año y medio de estar trabajando y ahorrando, conseguí una beca para irme a estudiar mi carrera, terminar mi carrera como ingeniero industrial en Texas A&M University, en College Station, cerca de Houston. Y ahí estuvimos un año, un año y medio, terminé mi carrera en diciembre del 71 y ya vine graduado aquí a Monterrey. El primer trabajo que tuve fue una empresa de muebles sanitarios. Fui el gerente de ingeniería industrial en esa época, en 1972, y estuve trabajando en esta empresa y me quedé hospedado en la casa de un tío, hermano de papá, que hace unos días, en este mes de enero del 2022, cumplió 100 años y todavía vive. Bueno, pues él me hospedó ahí en su casa y él tenía una mueblería. Él fabricaba muebles y vendía a mueblerías y vendía productos ya hechos a la medida. Y me gustaba mucho empezar a trabajar con él o ver alguna fábrica, porque cuando estudié yo en Estados Unidos, me acuerdo que mi tesis fue sobre la elaboración de un proyecto de una planta de muebles. Y ese proyecto lo quería hacer realidad. Es algo que siempre traía inquietud. Bueno, pues yo regresando a las fábricas, empecé en esta fábrica de sanitarios, después fui a otras fábricas y a una empresa de consultoría y siempre me llamaba la atención que requerían la mayoría de las empresas ayudas visuales. Y yo siendo ingeniero industrial y estando en las áreas de ingeniería industrial, como gerente de ingeniería industrial y después en áreas administrativas de planeación, yo veía la necesidad de las ayudas visuales en toda la planta. Estuve en fundidora, estuve en American Standard, en ILSA, en CITSA, en fibras químicas, en varias empresas y veía la necesidad de estos productos que no había gente que lo hiciera, no había buenos proveedores. Entonces ahí nació la inquietud en el año 1982 de tomar la decisión si continuar en una empresa, en la empresa donde estaba, que era el grupo de IMAX y ILSA, de irme a Puebla o ya salirme de la empresa y empezar mi negocio. Bueno, pues así fue. Yo ya había solicitado el registro de la empresa ante las oficinas del SAT. Había puesto cinco nombres y finalmente me hablaron. Bueno, yo ya había tomado la decisión para salirme de la empresa el 15 de febrero del año 1982. En esos días muere mi suegro y se viene una devaluación muy importante. Estamos hablando de que estaba a 22 pesos el dólar, se fue hasta 44 pesos el dólar. Fue una devaluación muy fuerte cuando el 18 de febrero de 1982, cuando a mí me habían liquidado y el dinero se me hizo agua porque no lo había cambiado a dólares ni había hecho ningún cambio. Y además yo tenía que viajar a Matamoros para estar con mis suegros, mi suegra y mi esposa para el sepelio de mi suegro. Entonces ya cuando regresamos, unos cinco días después, pues ya llegamos acá a Monterrey, pues yo no tenía trabajo. Yo estaba esperando que me dieran de alta. Al final recibí la noticia que la empresa se había autorizado con el nombre de Productividad Integral el 8 de marzo de 1982. O sea, cumplimos ahora 40 años. Ese día, cuando me dieron la noticia y me dijeron que la empresa se iba a llamar Productividad Integral, pensé inmediatamente en esas ayudas visuales que necesitaban las empresas. Y justamente nos enfocamos a resolver un problema que había en las industrias, que eran los tableros visuales, los sistemas de control visual, y además con el objetivo de aumentar la productividad de las fábricas. Entonces, Productividad Integral sonaba muy bien para poder resolver un problema que existe y que existía en aquel momento y actualmente todavía lo seguimos manejando. Toma 2. Ya pusimos una oficina, una oficina pequeña de 10 metros por 10 metros, en la calle Padre Mier, a un lado del hospicio de Ortigosa, y muy cerca del ICAMI. Ahí estábamos dando también pláticas y seminarios sobre productividad, sobre el área de control de operaciones, control de producción, mantenimiento y sistemas de productividad. Esto nos fue ayudando para que empezáramos a impulsar las ayudas visuales. Empezamos a fabricar pizarrones, pintarrones, trajimos pintarrones, y desarrollamos los proveedores locales y nacionales. Trajimos algunos proveedores de México, otros de Guadalajara y aquí de Monterrey. Entonces, trajimos los tableros para poder venderlos a las industrias y poder hacer una solución visual en las plantas de producción. Y esto fue una buena solución en ese momento. Entonces, nosotros empezamos a abrir mercado con este producto, no nada más aquí en Monterrey, sino empezaron a pedirnos productos en Guadalajara y en otras ciudades. Y en el año 91, un poco antes, en el 89, empezamos a ver necesidad de traernos nuevas tecnologías. Y fuimos a Estados Unidos a buscar franquicias, analizamos cinco franquicias importantes sobre señalización y logramos traernos una franquicia. Firmamos contratos con ellos, el nombre Fatsign. Esa empresa la empezamos a instalar en varias ciudades. Llegamos a instalar 15 franquicias en todo México. En ese mismo año 91, se abrió Cintermex, se inauguró el centro de convenciones Cintermex. Entonces, fue un acierto muy bueno porque después Cintermex fue un cliente muy importante para nosotros. Porque al año siguiente, en el 92, 10 años después de la fundación de Spomex, logramos que nos dieran la distribución de Skyline, que es una empresa líder en Estados Unidos, en Minnesota, de display portátiles. Y esto, pues, se unía muy bien, o sea, era una parte importante de las soluciones para las exposiciones de las empresas que iban a participar en los eventos. Entonces, traíamos un producto novedoso. Empezamos a vender ese producto en grandes empresas como Cemex, como Alfa, como FEMSA, como grupos Vitro. Todos los grupos industriales nos compraron displays de ese tipo portátiles para poder llevarlos afuera de México, en la parte internacional. Se los llevaban y exhibían. Tuvimos la oportunidad de capacitarnos y certificarnos en varios temas relacionados a las exposiciones y a los eventos. Entonces, tomamos un programa con la Universidad de Nevada en Las Vegas y con Exhibitor Live, que es una exposición que yo empecé a visitarlos desde el año 92, 93. Y en el año 94 nos certificamos como Trade Show Marketer. Esto nos ayudó para poder capacitar a otros distribuidores y darles cursos sobre qué tienen que hacer antes, durante y después de un evento. Y esto nos dio un handicap a nivel nacional de decir, bueno, ExpoMex es el líder de todo lo que son eventos y exposiciones a través de estos programas que empezamos a dar en toda la República. Actualmente ya llevamos más de 7.000 expositores que han tomado este programa. Entonces, ha sido un trabajo muy arduo. Lo hemos dado no nada más en México, sino en Centroamérica, en Estados Unidos, inclusive en China, con traductor simultáneo. Esto nos ayudó mucho a poder posicionarnos como un líder en esta industria. Luego integramos una serie de proveedores adicionales, tanto a Fatsang como a Skyline, de Europa, de Israel y de China. Esto fue con el fin de proveer productos más competitivos que estuvieran manejándose a nivel mundial. Trajimos productos de Francia, de Austria, de Holanda, de Italia, de Israel y, en fin, de muchas partes del mundo para poder ser más competitivos y poder lograr posicionarnos en los mercados que estábamos participando. Toma 3. Ya estando en el segundo local que tuvimos de Skyline, enfrente de Sams por Gonzalitos, era un local de 200 metros cuadrados. Ya sentíamos que ya nos quedaba muy pequeño, ya teníamos que comprar más equipo, era bastante reducido y vimos la necesidad de buscar un local enfrente de Cintermex, porque era la parte donde teníamos más posibilidades de que tuviéramos más clientes cerca de Cintermex. Entonces, la idea era o buscar un local o construir. Y fuimos a dar a un lugar enfrente de Cintermex, a 30 metros, donde estaban unas casas ya muy viejitas y estuvimos ahí visitando a la señora, la dueña del lugar, durante casi dos años, insistiéndole para que nos vendiera su casa. Una casa pequeña, era la casa de ella y la casa del esposo. Pues tuvimos ahí esos dos años, yendo todos los domingos, merenando con ella, para insistirle y convencerla de que nos vendiera el lugar. Finalmente, decidió vendernos y en el año 2000, la compramos en los primeros meses del año 2000. Cuando estamos iniciando la construcción del edificio y pensando mucho en el tamaño y la forma, hablé con un amigo, me dijo, oye, el arquitecto Agustín Landa trae muy bonitos proyectos. Y buscándolo a él, le comenté lo que estábamos haciendo. y me dijo, no, no te preocupes, déjame ayudarte, yo creo que te voy a dar una muy buena solución. Y entonces me hizo un render del edificio y me dijo, oye, un edificio de tres pisos, cuatro pisos, lo proyectó de cuatro pisos, en ese espacio que teníamos de dos casas, con una fachada muy bonita, muy elegante. Le comenté a Agustín, le dije, oye Agustín, ¿por qué no lo hacemos de dos pisos? Dice, no, vas a ver, te va a quedar pequeño esos cuatro pisos, te va a quedar pequeño. Y bueno, decidí hacerlo así como Agustín, que en paz descanse. Él es un gran arquitecto, ha hecho obras muy importantes aquí en Monterrey, en México, en todo México. No construimos ahí hasta que vimos qué gobierno íbamos a tener en México. En el año 2000, en junio, el 4 de junio del año 2000, tuvimos elecciones y ganó Fox, ganó el PAN. Entonces ahí vimos que iba a haber más estabilidad, iba a haber, ya habíamos pasado por varios gobiernos muy difícil y no había mucha estabilidad y decidimos entonces construir en ese momento. Entonces llegamos con las máquinas el día 5 de junio del año 2000 a construir ese, y acá en el área donde estábamos en Gonzalitos, el rentero ya nos iban a subir la renta a partir de diciembre. Entonces aceleramos el proceso de la construcción y en 5 meses y medio construimos el edificio de 1.300 metros cuadrados y nos entramos al edificio el día 20 de diciembre del año 2000. Y efectivamente a los dos años nos quedó corto. A los dos años ya lo teníamos lleno, ya teníamos los perfiles y los proyectos que habíamos comprado en China, pues ya lo habíamos llenado a carry. Habíamos hecho una negociación con una empresa de Israel, nos mandaban perfiles para señalización y los llenamos todos en el último piso. Cuatro años después tuve que comprar otros tres terrenos, dos terrenos primero y luego otro más, tres terrenos y esas casas pues las tumbamos y ahí ya hicimos un sótano, un sótano grande, un sótano de como unos 200 metros cuadrados y sobre eso construimos otros cuatro pisos y le agregamos uno más. Entonces era ya el sótano más cinco pisos y entonces ya lo crecimos en esa ocasión a 3.850 metros y después, dos años después, le agregamos una parte que no había construido y cerramos casi con 5.000 metros cuadrados. Actualmente es el edificio de centro de exposición para las exposiciones más importantes para Cintermex y en ese entonces ya estamos hablando del año 2015, 2017, ya empezamos a ver posibilidades de inversión en otros giros y logramos comprar junto con otros dos socios un terreno en Apodaca de tres hectáreas para hacer bodegas industriales y construimos esas bodegas y durante, después lo rentamos y cuando viene la pandemia se desocupa el edificio. Toma cuatro. Tuví la oportunidad de asistir a una expo en Europa, en Düsseldorf. Esa expo se llama, actualmente todavía existe, cada tres años se da, es una expo que se llama Eurochop. Eurochop es una exposición muy importante a nivel global y asisten más de 150 mil visitantes y son 14 naves de exposición que no las alcanzas a recorrer ni en la semana que estás ahí. Estamos siete días, cinco días es la exposición, pero no las alcanzas. Entonces vamos muy claro a qué es lo que queremos ir a visitar y bueno, pues ahí en esa exposición conocí a dos empresas chinas muy incipientes pues que traían varios productos, me interesaba, eran productos portátiles y les compré toda, toda la fábrica, todo lo que llevaban exponiendo se los compré en ese momento. A las doce empresas le compré todo y lo mandé a una empresa que yo ya le compraba que era de Austria y se llama esta empresa es una empresa que también fabrica displays portátiles. Bueno, todos esos displays que compré de China se los di a ellos para que en el siguiente embarque me los enviara y esas dos empresas empecé a tratarlas y al año siguiente fui a China en el 2003. Entonces, durante ese periodo empezamos a hacer muy buenas relaciones con China y llegamos a ir más de 35 veces he estado en China viendo proveedores, tenemos más de 200 proveedores que he desarrollado a lo largo de esos 20 años y hemos logrado una estabilidad muy fuerte y una proyección de productos nuevos para el mercado de América porque no nada más vendemos en México, vendemos en Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica. En el año 2003-2004 firmamos acuerdos con los chinos, con empresas muy grandes de exclusividad para América. Le meten mucho dinero y mucha creatividad a los diseños que hacen y esto nos ha posicionado bastante bien en los mercados por la calidad de productos que nos dan y la forma en que nos han capacitado. Bueno, pues a lo largo de estos años fuimos trabajando con otros proveedores, proveedores de maquinaria para impresión, proveedores de láser, proveedores de tintas, de materiales de sustratos, de materiales rígidos y empezamos a crear productos con nuestras marcas. Entonces desarrollamos una serie de productos con todos esos proveedores y llegamos a vender pues las máquinas, los sustratos, las materias primas, los productos terminados. Tenemos actualmente una gama de más de 3.000 productos distintos que nos ha caracterizado como una empresa que tiene una multitud de productos relacionados a la industria de artes gráficas. Toma 5. Bueno, a raíz de la pandemia pues muchos proyectos de eventos y exposiciones pararon y por obvia razón pues también paramos las máquinas, las máquinas de producción que no podían parar porque tenían muchos eventos y estaban trabajando continuamente. Yo no las podía mover y traía la inquietud de traer más máquinas pero no cabían en el espacio donde estábamos. Entonces vimos la oportunidad de que ahora con la pandemia pues como íbamos a parar las máquinas podríamos llevarlas a unas nuevas instalaciones del parque industrial que tenemos que se llama Titán. En este parque industrial logramos ocupar tres bodegas propias tres naves industriales de los cuales acomodamos las máquinas que teníamos en el edificio y compramos siete máquinas nuevas y con estas nuevas máquinas pudimos hacer otros productos que antes no podíamos hacer. Estas siete máquinas nuevas ya acomodándola en el layout del edificio y vamos a ser más eficiente porque en la planta actual donde estábamos pues teníamos en tres pisos las máquinas entonces la gente caminaba de un piso a otro y había mucha pérdida de tiempo para estar moviéndose y acá iba a estar todo en solo piso y todas las máquinas de producción de gráficos en una nave y todas las máquinas de manejo rudo de acero en otra nave y esto nos ha hecho muy eficientes entonces trajimos siete máquinas nuevas pusimos todos todas las instalaciones en un solo lugar y todo eso se llama Expomex Factory Toma seis La fundación Expomex es una asociación donde buscamos apoyar a niños de escasos recursos es una fundación que la creamos para poder pues tener esa responsabilidad social ante la comunidad que participamos en ese entonces nos asociamos nos asociamos con Caritas para buscar casos de familias que tuviera hijos con necesidades de movilidad visual o auditiva actualmente estamos arrancando un programa una brigada de ayuda visual hacia los hacia los niños de escasos recursos en las zonas de Apodaca para otorgar anteojos a los niños que tengan problemas o dificultades visuales estos este programa le estamos llamando semillas visuales y va en tono con nuestra responsabilidad de soluciones visuales ante las empresas nosotros estamos ayudando a la parte de responsabilidad de la sociedad a las soluciones visuales de los niños y esas semillas visuales vamos a otorgar en este año 100 pares de anteojos a estos niños el año 2021 obtuvimos la certificación como empresa socialmente responsable es un distintivo que otorga el centro de filantropía de México toma 7 en el año 2012 arrancamos con la unidad de negocio ExpoLED que está enfocada a pantallas digitales es el negocio de ExpoMex digital hemos estado trabajando con estas nuevas tecnologías a raíz de haber conocido a una empresa coreana en Las Vegas estando ellos exponiendo ahí vi algunas pantallas de Touch y empecé a platicar con el coreano para ver cómo funcionaba la tecnología ya viendo yo comprado algunas pantallas en China me di cuenta que todo lo que estábamos comprando no lo teníamos soportado con un programa o un software para el manejo de esas pantallas esta empresa coreana la tenía hicimos un acuerdo le compré las máquinas y todas las pantallas que tenía en su Expo me dio su software y a partir de ahí franquiciamos el software que se llama Qsign para estas pantallas y hemos colocado más de 300 pantallas a nivel nacional estamos trabajando actualmente con General Motors haciendo toda la transformación digital en sus concesionarios son 340 concesionarios donde vamos a cambiar todas las pantallas que utilizan y estamos poniendo videoballs y cerca de 30 pantallas en cada concesionario en el año 2017 logramos consolidar un proyecto que estábamos trabajando con él desde un año antes con el grupo de grupo Carso que es una empresa muy importante que tiene una un área que se llama CMI para publicidad en estadios este proyecto era venderles a ellos una pantalla digital 200 metros lineales porque medía un metro de alto por 200 metros de largo y esta pantalla son las que van a lo largo de los estadios en la parte perimetral a nivel de cancha bueno pues nos tocó venderles esa pantalla de una empresa china que es muy líder en este tipo de pantallas y nos tocó convencerlos contra muchos otros que andaban detrás de ese proyecto esa nos nos posicionó muy bien en este negocio porque logramos también la concesión de un software especial para estas pantallas de España y esta empresa de España nos nombra a nosotros distribuidores para América de este software que maneja las pantallas perimetrales de los estadios fue un logro muy importante en ese año y actualmente ya hemos ofrecido ya hemos manejado pantallas en varios equipos de fútbol y en de béisbol de Yaquis en Ciudad Obregón en la Ciudad de México en León en Pachuca y en Toluca traemos varios proyectos todavía en puerta y esto nos ha posicionado en este mercado de entretenimiento de deporte ahorita traemos también proyectos para canchas de básquetbol y otros de otro tipo de eventos de béisbol y de toma ocho otro de los dos proyectos que traemos es uno con Vivario Bus hicimos unos totem estamos trabajando ahorita ya con el prototipo ya nos lo aprobaron y ya nos van a dar las primeras 40 unidades son unos totem que tienen pantallas digitales pantallas pequeñas tipo tablet que tienen cámara y que tú llegas a abordar el avión y esa cámara tiene reconocimiento facial entonces se va a prender un botón un foco verde o alrededor de la pantalla se prende verde si se aprueba y entra así rojo si no aprueba y te pasan con otra persona para que justifique la salida ese tipo de productos ya se van a empezar a implementar en todas las líneas en la mayoría de las líneas entonces nosotros estamos siendo pioneros en ese tipo de productos que ya van a estar de línea para producción también otro proyecto que traemos es con la empresa que son de seguros una empresa francesa que nos pidió un tote un kiosco tipo kiosco donde vamos a colocar una pantalla digital de touch con un software especial que permite hacer zoom con la persona que se acerca esas pantallas van a ser 100 pantallas de ese tipo y vamos a tenerlas en centros comerciales y en lugares donde va a estar accesible a la gente para poder revisar los seguros de vida o seguros de auto y tú puedes consultar directamente con un asesor en forma directa personal porque como lleva zoom el sistema automáticamente te contesta una persona te está dando servicio y te está ayudando a hacer la cotización y en ese momento te mandártela por email a tu teléfono celular los resultados y ese es un avance muy importante porque se va a ahorrar la empresa personal para atender a la gente en todos los centros comerciales van a tener 100 puntos de venta donde no van a tener gente alguna ahí físicamente no van a tener a lo mejor unos 10 personas atendiendo a los 100 puntos de venta y eso es una ventaja estas son soluciones visuales digitales y esto es lo que está haciendo Spomex ahora yo recuerdo cuando empezamos este proyecto de Spomex hace 40 años con aquellos pizarrones manuales que eran de hilos elásticos todo manual ahora como estamos transformando Spomex con pantallas digitales que te permiten ser mucho más más ágil más fácil la información y más oportuna y esto es lo que está haciendo ahora Spomex y vamos por 40 años más toma 9 durante estos 40 años hemos logrado una serie de recursos muy valiosos que nos ha permitido estar en los mercados en todos los mercados que donde participamos hemos traído tecnología de punta muy vanguardista estamos nosotros entrando en esa ola de nuevas tecnologías trayendo pantallas de uso interactivo de touch uso de USB o a través de Wi-Fi y hacemos de alguna manera logramos que las personas que usan esa tecnología puedan cambiar la información desde un punto desde una central no tienes que estar cambiando a cada pantalla tú puedes tener pantallas a nivel nacional en diferentes lugares y desde un solo desde un solo central cambias toda la información puede ser información sobre la empresa para la comunicación interna de las empresas o información de publicidad para centros comerciales o lugares donde tú quieres hacer publicidad con estas pantallas inclusive en los aeropuertos en centrales de autobuses en lugares públicos en centros comerciales en lugares de venta de productos como un concesionario de autos ahorita actualmente estamos viendo un proyecto donde tú llegas a un hospital desde que entras a admisión ahí puedes registrar en una pantalla cell service donde tú estés no tienes que llegar a hacer filas sino tú con la misma pantalla puedes darte de alta puedes darte toda la información y luego cuando ya el doctor recibe la información tuya a través de una tablet y a través de todo este tipo de pantallas cuando estás ya en el en el cuarto del hospital tú tienes también una pantalla que a través de touch también puedes hasta consultar qué comida vas a tomar y puedes escoger puedes ver los resultados de lo que se están haciendo en el hospital toda esa tecnología la vamos a transmitir la vamos a traer también al mercado de México para poder integrar esto como una solución digital para un mercado específico que son los hospitales así estamos entrando a muchos segmentos de mercado con pantallas digitales este es nuestro futuro así vemos a Expomex en los siguientes 10 años en estar avanzando en la tecnología digital toma 10 la suerte viene cuando hay trabajo muchas veces pensamos que las que las personas que tienen suerte fue porque porque le tocó es muy raro es una adivinanza ahí de pensar que una persona logre algo sin haber trabajado o sea es más difícil que lo logre ahí podría ser suerte pero la suerte que mucha gente me piensa cuando ve el edificio me dice oye qué suerte tuviste desde encontrar ese edificio pues ese edificio no fue por suerte eso lo hicimos entonces la suerte no existe la suerte hay que buscarla bueno pues yo opino sobre decretar que realmente son sueños que uno se pone y si uno confía en uno mismo logra que ese sueño se haga realidad y para mí a eso le llamamos compromiso porque muchas veces tenemos muchas promesas y decimos promesas que vamos a hacer pero cuando uno se compromete en lograr aquello y tiene ese compromiso decretas que se logre el destino lo forma cada una de las personas que quiere lograr algo siempre que tienes una meta y un objetivo tienes un destino pero ese destino va cambiando porque va cambiando conforme tú vas logrando yo no creo que haya un solo destino ese destino puede ir cambiando nosotros empezamos con un proyecto de pizarrones y ahorita nuestro destino está en digital o sea ese destino yo no lo tenía concebido cuando empecé entonces como los destinos cambian y tienen que ir cambiando en la manera que el mercado te cambia las relaciones públicas son importantes para las empresas porque si no tuvieras el networking actualmente yo estoy como vicepresidente de una asociación Skoll que maneja toda la parte de viajes y de negocio de la industria del turismo y ahí estamos trabajando en la vocalía del networking y networking es las relaciones públicas es hacer negocio con los demás a través de las relaciones públicas yo no puedo hacer un negocio contigo si tú no me conoces qué es lo que vendo y esas relaciones públicas las relaciones públicas se dan en la medida que tú haces networking con los demás ¿alguna vez pensó en desistir? muchas veces muchas veces he pensado en eso pero siempre tengo la valentía y coraje de cambiar yo tengo actualmente 72 años y pues muchos de mis amigos ya desistieron y yo quiero seguir aquí hasta que cumpla los años que necesito para poder trabajar ha sido un camino largo pero muy fructífero un camino que ha sido de mucho trabajo de noches de desvelo pero con muchos logros con muchas satisfacciones yo creo que han sido más satisfacciones que cosas dolorosas claro que no ha sido fácil pero cuando uno se ve en el tiempo ve que las cosas en poco en esos tiempos en esos 40 años se han logrado muchas cosas a través de mucho trabajo duro esfuerzo y mucha constancia y eso se hace que el trabajo sea más fácil ¿qué habilidades se necesitan para ser ser empresario? tenacidad estrategia optimismo y mucha responsabilidad o sea tener bien claro qué es lo que quieres y tener muy clara la forma en que organizas tu empresa ¿cree usted que cualquier persona puede ser empresario? yo creo que sí depende mucho de la del espíritu emprendedor que tenga para ser empresario tienes que ser primero emprendedor o sea nosotros concebimos que un emprendedor es alguien que arriesga y cuando eres empresario es alguien que ya arriesgó y ahora administra y tú después de ser empresario tienes que manejar y administrar tu patrimonio y es el siguiente nivel que yo quiero llegar se aprende a ser empresario a través de mentoring y a través de formas de capacitación con otras escuelas de negocio ¿qué consejo le daría a alguien que quiere ser empresario? primero que se arriesgue a ser emprendedor para ser emprendedor no necesitas ser empresario todavía pero tienes que arriesgar arriesgar patrimonio arriesgar tener muy claro hacia dónde quieres llevar tu negocio cuál es el objetivo de tu negocio y no salirte en el momento que tú empiezas a salir y a picar a muchas áreas pierdes energía nosotros tenemos 40 años enfocados en lo mismo en soluciones visuales entonces no puedes estar a mí me han ofrecido otros negocios para empezar y arrancar con otras ideas de bienes raíces y no me he querido mover tanto hemos estado muy enfocado entonces para ser empresario tienes que enfocarte tienes que enfocarte en algo que eres bueno tienes pasión por eso y si eres buen emprendedor vas a ser buen empresario toma 11 ¿has sido lo que esperaba? sí sí he sido lo que esperaba y creo que estamos en un punto donde donde tenemos que pasar a la siguiente generación ahorita tengo los tres hijos que están trabajando conmigo un hijo está en el área de compras él está comprando toda la parte ya lo estoy capacitando para que compre en China también entonces él es el mayor está casado tiene dos hijos la segunda hija es estudió licenciada en negocios internacionales ella está en ventas ella trae proyectos grandes está como directora de cuentas claves trae proyectos con grupo Posadas con Infonavit con el seguro social con varias empresas grandes con Kitsania trae proyectos a nivel nacional y ella ella ya ha estado en producción ya ha estado en ventas y ya ha estado en la dirección entonces a ella también la estoy desarrollando y la tercera hija que formamos un negocio interno que se llama está es diseñadora gráfica y entonces ella va a completar mucho el tema de las soluciones visuales para humanizarlas o sea ella trae todo el concepto de humanizar las soluciones visuales y ahí pues ella ya creamos una empresa nueva ahí dentro de Spomex que se llama Estudio 31 y ella va a continuar en este proyecto bueno pues cuando iniciamos con el negocio de Fatsign en 1992 mis hijos tenían apenas 10 años 7 y 2 y los primeros años de esta franquicia empezamos a tener muchos mucho negocio fuimos rompimos el récord a nivel internacional de la franquicia de ventas de mayores ventas en el primer año ellos siempre miden el primer año de las franquicias ¿quién tiene más ventas? pues Fatsign México y a nosotros nos nombraron en un evento que hubo en Florida en Orlando y nos dieron un premio por el trabajo que hacíamos entonces al ver ese entusiasmo mis hijos de lo que estábamos haciendo porque llevé a mi señora el premio y todo entonces pues llegó el momento donde ellos se entusiasmaron ellos empezaron también a participar y los llevé a las instalaciones cuando traíamos un proyecto muy importante muy grande para que depilaran manualmente los productos que tenemos entonces eso hace que los muchachos empezaran a involucrarse y a tenerle cariño al negocio a buscarle cariño entonces también me los llevaba al IPADE pues yo estaba ahí como director adjunto entonces durante ese tiempo que yo tenía la franquicia estaba como director adjunto me los llevaba a que escribieran al pizarrón entonces fue involucrándole poco a poco el cariño por el negocio ellos pues apenas estaban empezando a estudiar pero ya cuando se fueron recibiendo pues fueron trabajando en diferentes empresas y luego me pidieron que trabajar conmigo y los empecé a involucrar y así fue como se fueron involucrando después ahorita ya trabajan 100% conmigo y están en el negocio uno en compras otro en ventas y otra en diseño toma 12 bueno yo a veces veo que la gente piensa que un empresario es alguien que está rodeado de de lujo rodeado de de gente que le está ayudando y que está haciendo él pues nomás dirigiendo y pasándola muy padre muy una vida muy muy este padre en Acapulco o en lugares así de playa y no el empresario en la realidad es alguien que es el que el que trabaja más yo trabajo cerca de de 18 horas diarias y no paro o sea estoy hablando de 18 horas seguidas muy casi como en media hora y sigo trabajando porque porque me gusta lo que estoy haciendo cuando tú tienes pasión por lo que haces pues el tiempo y el trabajo es lo disfrutas y ser empresario es alguien que disfruta y tiene pasión por lo que hace y cuando tú transmites eso a los demás logras una comunidad de gente en una familia de empresario en una familia de la empresa para que realmente crezca y ser empresario es es muchos sacrificios es también muchos desvelos es mucha tensión porque en ocasiones pues no sabes si si te va a llegar el material te van a cancelar el proyecto tú ya invertiste tienes una inversión muy grande cómo te va tú arriesgas la gente que ve que está trabajando pues no arriesga simplemente pues se va a otra empresa y ya pero el empresario tiene que ser el responsable de esa fuente de trabajo nosotros tenemos 115 personas trabajando en la organización y hemos mantenido esa cantidad de personas en los últimos tres años inclusive en la pandemia en la pandemia tuvimos que sacar un préstamo para seguir pagando a la gente y ese préstamo lo seguimos pagando ahorita y fue por cinco años lo sacamos en la pandemia para poder dejar no dejar de pagar es la diferencia esa es la diferencia toma 13 mi hobby es leer y escuchar música y hacer ejercicio y por supuesto que mi vida espiritual es un hobby para mí yo voy todos los días a misa todos los días no fallo hoy fui a misa en la mañana yo voy todos los días todos los días todos los días las 365 días del año no importa donde ande si ando en China busco la misa y ahí voy wow algún anécdota que nos quiera contar cada vez que yo voy a China yo siempre visitaba un lugar durante una semana distinto a donde iba entonces siempre que iba entonces imagínate llegué a recorrer cerca de 30 o 34 lugares distintos en todo China entonces conocí a mucha gente llegamos a estar con gente que no hablaba nadie hablaba inglés en una ocasión me tocó que me invitara el presidente de una compañía a un a un a un aniversario a un a un cumpleaños de un compañero de él este más o menos es de mi misma edad es el presidente de esa compañía entonces sus amigos pues más o menos andaban de la misma edad pero todos tomaban y tomaban licor fuerte de esos que son de 70 grados y todos fumaban y teníamos el salón encerrado yo nunca había fumado tanto como en esa vez nunca había tomado tanto en esa vez y de repente se reían y decían campey y pues yo también levantaba la voz campey y tomaba y otros campey y campey y cuando vamos salí de ahí a gatas y casi casi no llegaba al hotel y no salía al día siguiente porque yo tenía que salir al avión al día siguiente para México entonces andaba muy con unos dolores de cabeza después al día siguiente toma 14 ¿ventajas de ser empresario? oh de ventajas te da mucha libertad un empresario decide por lo que hace y esa es la libertad del empresario de ser de decidir sobre lo que va a hacer te da mucha satisfacción o sea esa satisfacción es de hacer algo por la sociedad por ejemplo uno de los temas que nosotros tenemos es de crear una comunidad mejor en el ambiente nosotros hacemos un proyecto o un producto que te va a dar un beneficio a la sociedad entonces nosotros pensamos que el ser empresario tienes que ver cómo vas a ser empresario para regalar o para dar a la humanidad algo mejor y ese es el objetivo de un empresario no tratar de echar a perder una sociedad sino mejorarla y eso es lo que uno busca como empresario entonces claro que tiene ventajas porque uno puede poner el camino un empresario no es una persona viciosa una persona que busca algún mal para la sociedad sino virtuosa que da cosas positivas a la humanidad a las personas que trabajan con ellos o sea creces a las personas desarrollas a las personas un empresario tiene que hacer que una persona llegue sin conocimiento y salga con conocimiento desarrollar a la gente que tienes el pensar en los beneficios de la gente el pensar que tiene que 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 le vas a dar como valor agregado a las personas que llegan a tu organización y a tus clientes y a tus proveedores o sea tienes que pensar en todo y a tus accionistas las desventajas de ser empresario pues si hay desventajas por supuesto una sería la presión que tienes con con el personal o sea primera desventaja es es que tienes que afrontar los problemas que tiene los tu personal o sea ya tanto para un robo o una o una una falla en algún producto o tener pues hay que afrontar los problemas o sea un empresario tiene que afrontar los problemas y tiene que dar solución a los problemas eso es yo lo veo también como una ventaja porque pues tiene la decisión y la libertad de actuar pero una desventaja es que si no fueras empresario no te hubieras eso entonces otra otra desventaja es que tienes que arriesgar un empresario exitoso tiene que arriesgar a veces lo ves puedes ver como desventaja aunque es una ventaja el ser arriesgado pero pero si no arriesgas bien pues una desventaja sería el que si arriesgas mal pues te puede ocurrir un desastre y por eso el 80% de las empresas no duran más de 5 años ¿por qué? porque por la mala administración de un empresario o sea a veces puedes escoger mal el mercado o el producto o las decisiones que tomas toma 15 el año pasado tuve una una asesoría con un buen amigo que nos dio un mentoring y y nos recomendó un libro que se llama el mito del empresario y ese es un libro que todo empresario debe leer cómo formas la mentalidad de un empresario y ahí en ese libro te da una estructura es de el que lo escribió es un señor apellido Gerber y esa persona que aquí tengo el libro este es un libro que puedo decir de cabecera se llama el mito no es del mito del empresario el mito del emprendedor Michael Gerber el mito del emprendedor este libro por qué no despegan las empresas las pequeñas empresas y qué hacer para que funcione este es lo que te da este libro entonces es un libro que todo empresario tiene que leer otro libro que que puede ser para cualquier persona en general hay uno que recomiendo mucho que es relacionado con la con la parte de las emociones y de los a ver déjenme ver que aquí lo tengo este porque es algo que se llama la paradoja y habla sobre precisamente de las emociones y de la forma en que se llama la paradoja y hay otros libros que he estado leyendo ahorita estamos voy a empezar a leer este libro y lo voy a hacer como curso de nosotros y como un programa de trabajo de nosotros se llama el año en 12 semanas entonces es partir el año y decir tengo un año de 12 semanas y cada 12 semanas voy a poner metas y en lugar de esperarme a un año voy a buscar qué hacer en 12 semanas y acelero el programa de fábrica de todo de las actividades que hacemos de todo lo que hacemos entonces estamos en yo creo que la familia es muy importante para mí el tener la familia unida el estar el compartir momentos con tu pareja son importantes o sea por ejemplo nosotros festejamos los cumpleaños de cada uno de nosotros todos cumplen años en menos de un mes mis tres hijos y mi esposa yo soy el único que cumple años en noviembre entonces todos cumplen años del día 18 de enero al día 17 de febrero los cuatro los cumplen años ahí entonces nosotros acostumbramos a cantarle las mañanitas y a mi esposa yo le hago siempre una tarjeta postal una tarjeta que la diseño le pongo para mí eso eso son parte de las de los pues de las cosas que tienes que hacer para mantener el amor vivo por ejemplo nosotros acostumbramos también festejar el aniversario nosotros acabamos de cumplir 45 años de casado y cada año que tenemos oportunidad de celebrar el aniversario hacemos un viaje ahora con la pandemia pues no hicimos viajes pero buscamos este hicimos un viaje posterior al 22 de octubre que cumplimos años de casado entonces siempre cada aniversario nosotros estamos o de viaje y le llevo ya una tarjeta dedicada a ella donde cenamos juntos o estamos con otros amigos y festejamos juntos siempre el aniversario de boda siempre lo festejamos el aniversario de cumpleaños siempre lo festejamos y eso es mantener viva el cariño y el amor este que pues tienes durante 45 años entonces eso ese es un mensaje de vida que tenemos toma 16 yo creo que la vocación viene de algo que te gusta este puede venir porque lo ves en tu en tu familia en tus padres una vocación viene de habilidades y viene también de herencia alguien que por ejemplo hay muchos padres que son doctores y algunos hijos son doctores en el caso de nosotros nosotros somos seis de familia y ninguno fue doctor papá era médico y ninguno fue doctor pero hay familias que sí entonces cuando te gusta algo pues lo vas a lo vas a si tú haces algo forzado a lo mejor no lo no tienes esa vocación y no tienes la pasión para hacerlo después de la vocación viene la pasión entonces cuando tú tienes una vocación te va a apasionar hacer eso pero si no tienes la vocación por más que le metas ganas no lo vas a lograr entonces tienes que tener la pasión por eso que hagas entonces cuando nosotros formamos el negocio pues yo tenía la pasión de dibujar de hacer escultura de hacer algo de hacer muebles y pues ahí está ya estamos haciendo muebles bueno como mensaje final yo diría que tenemos que luchar en cualquier empresa que hagamos tenemos que tener mucha disciplina y mucha dedicación mucha perseverancia en las cosas y enfocarse tener un foco muy claro en lo que quieres y no salirte y lograr que ese proyecto de vida que has hecho al principio o ese sueño que has hecho lo lleves a hacer realidad a largo plazo sin moverte mucho de de las de esa de esa ruta porque con mucha claridad si tú tienes esa claridad y tienes esa esa pasión por hacer eso que quieres tienes perseverancia tienes disciplina y tienes trabajo arduo y te juntas con buenos talentos vas a tener éxito y eso en la vida es lo que te hace salir adelante y puedes crear muchas fuentes de trabajo mi objetivo yo empecé con tres personas y ahorita tenemos hemos tenido hasta 140 personas trabajando de tiempo completo en la organización ahorita tenemos 117 personas y vamos a tener en los próximos meses 125 entonces pues ahí vamos entonces el el mensaje final es tengan paciencia mucha fe por lo que hagan y tengan mucho sentido de urgencia en lo que estén haciendo aún que yo tenga 40 años tengo mucho sentido de urgencia en todo lo que hacemos muchas gracias muy bien muchas gracias madison 111 se presentó cuando yo sea grande